La guitarra, conocida comúnmente por ser un instrumento de poco volumen, es muchas veces menospreciada de manera injusta por melómanos que sin conocer a los verdaderos grandes que hicieron y hacen historia, imaginan que es un artefacto de sonido pellizcado y pobre. Nada está más alejado de la verdad, pues en la actualidad existen guitarristas magníficos que con técnicas actuales pueden hacer crecer y decrecer el mensaje musical. De modo asombroso, además de gozar de una paleta colorística que deleita. Y bueno, muy contentos de participar de la Bienal, que es tan completa, porque tiene conciertos, tiene concursos, tiene clases, así que es algo que es alrededor de la guitarra y es como un encuentro para, en este caso somos todos guitarristas latinoamericanos, pero ha habido casos también de guitarristas de Europa también, así que es un punto importante para encontrarnos. Muy lindo, la verdad que estamos viviendo unos días muy importantes, porque es un acontecimiento muy importante para la guitarra y la verdad que acá nos han recibido excelentes y gente muy amable. Bueno, un saludo para toda la gente de Cochabamba, para todo el público y para los guitarristas y los no guitarristas. En Cochabamba existe la Bienal de Guitarra, la cual nace en 2013 a iniciativa de Marcos Puña y con el apoyo de la Secretaría Superior de Cultura de Cochabamba. Su finalidad es estimular la ejecución de la guitarra clásica en Bolivia y otros países.